Compartiendo con todos ustedes otra sesión de conceptoterapia, la palabra, la palabra revisada más allá de su significado para que nos ayude, nos ayude en nuestro poder mental, en ese poder que tiene nuestra mente para percibir. Cuando tenemos conceptos claros, percibimos mejor, tenemos mejor memoria al ser mejor recordada, clasificada y recordada, evocada. Tenemos más inteligencia cuando podemos reunir cosas bien conceptuadas, relacionar y también tenemos mejor criterio y respuesta. Así que aquí tenemos muchos conceptos todavía por revisar, aumentan cada día y hoy al azar tenemos un concepto que sale y ese concepto es el concepto de, y surge aquí, concepto de mantenimiento. Algo muy interesante porque el mantenimiento, esta palabra que forma parte clave de muchos sistemas, desde nosotros hasta cualquier sistema que ha hecho el ser humano y natural, es hacer los cuidados necesarios para que las cosas sigan siendo y funcionando y funcionando bien. Y esto tiene una concepción sistémica. Es decir, si evaluamos que una realidad desde una persona, un hecho natural, cualquier cosa que esté en la naturaleza y lo podamos individualizar, tiene una estructura y tiene unas funciones, el mantenimiento es hacer realmente tener los cuidados necesarios para mantener la estructura lo mejor posible y de la misma forma hacer que el funcionamiento también no decaiga, que el funcionamiento inclusive muchas veces se optimice. Hay varios tipos de mantenimiento. El mantenimiento natural, el mantenimiento natural llamamos el mantenimiento que se hace en una forma regular, que se hace fundamentalmente no mal utilizando una determinada realidad o un determinado sistema, haciendo buen uso de la sistema, no abusando. Y hay otro que es realmente el estar pendiente de cualquier daño de tipo estructural en la estructura del sistema o cualquier alteración funcional para nosotros intervenir. Es decir, intervenir en forma de lo que podríamos llamar una prevención activa. Es decir, un evitar que el daño se profundice, que el daño sea mayor y que la mala función llegue inclusive a mal funcionar o a no funcionar. Y esto entonces podemos hablar de mantenimiento estructural y mantenimiento funcional y también, por supuesto, el mantenimiento que hace las dos partes. La pregunta es si el mantenimiento es terapéutico y creo que la respuesta es obvia. El mantenimiento forma parte de la terapéutica de cualquier sistema, incluido el ser humano, incluido el sistema psicológico, emocional, también, por supuesto, físico y sociocultural de cualquier ser humano y de cualquier grupo que esté conformado por seres humanos. El mantenimiento es básico. Hay que tener todo un aprendizaje, lo que llaman algunos, toda una cultura del mantenimiento que vaya a generar esa prevención de daño estructural o funcional lo más rápido posible. Tiene usted, esa es la pregunta terapéutica, tiene usted esa cultura de mantenimiento. Cuando ve y siente que una estructura, tanto de usted como su cuerpo, su mente, tienen algún daño o funcional o estructural, acuden y realmente tratan de estudiarlo rápido y prevenirlo. O deja que simplemente se agrave. Y esto es parte de la terapéutica del mantenimiento. Mantenimiento que es realmente un concepto muy importante. Mantenimiento. Hay que tener, sin duda alguna, una cultura del mantenimiento. Y para eso es la reflexión del proceso terapéutico de conceptoterapia del día de hoy. Será hasta la próxima ocasión. Será hasta entonces.